¿Qué es la tercera jornada de trabajo solidario? Bueno, hoy estamos llevando a cabo nuestra tercera jornada de trabajo solidario y bueno, usamos estos espacios básicamente, estas actividades para encontrarnos entre los vecinos, para trabajar en la integración del barrio, para que nos conozcamos y también para ir arreglando y recuperando espacios públicos. En este caso, esta plaza que estamos armando está la tercera jornada, hoy estamos instalando las hamacas, estamos terminando de instalar todos los postes que bordean la plaza, vamos a plantar algunos árboles y esperamos en el mediano plazo empezar a hacer alguna serie de actividades culturales en este lugar. Si bien este barrio es un barrio con mucho verde, pero una plaza para los chicos es un espacio que no teníamos y estamos gestionando que este predio esté destinado el día de mañana a la sociedad de fomento, hay una gestión que ya se inició desde la comisión anterior y en eso estamos. Mientras tanto, mientras hacemos esta gestión, decidimos recuperar este espacio que sea un espacio público. Estimamos que en la segunda quincena de febrero o en la primera de marzo vamos a iniciar un arreglo, un plan de mejora de muchas calles del barrio. Estamos trabajando con el municipio para llegar a un acuerdo en el cual ellos se comprometan un poco a cedernos la tosca y el traslado de la tosca y por nuestra parte vamos a contratar maquinaria y vamos a comprar algo de barrio de asfalto para mejorar las calles. Es un problema que tenemos sentido en el barrio. A la vez esperamos en el segundo semestre del año tener cuatro o cinco cuadras de asfalto en nuestro barrio, que es algo que venimos ya pidiendo al municipio desde hace varios años. A esta gestión y a la gestión anterior, así que bueno, tenemos el compromiso del Secretario de Obras Públicas de que eso se cumpla en la segunda parte del año. En materia de luminarias estamos instalando, se instaló acá precisamente, ayer se instaló una luz en la plaza y vamos a instalar varias luces más en los próximos días. En el tema de las alarmas hay 14 alarmas instaladas, 14 alarmas comunitarias instaladas y en los próximos dos meses vamos a instalar por lo menos cuatro o cinco más. Y hay varios vecinos que se están suscribiendo a este sistema de tener un control remoto y estar vinculados y en contacto con todos los vecinos ante cualquier situación extraña. Por suerte, a partir de los patrullajes de control urbano y del destacamento no hemos tenido ningún problema, pero bueno, estamos trabajando en eso para estar más conectados entre todos. A partir de todas las actividades, por ejemplo, de esta jornada de hoy, es que los vecinos se integren, se comprometan y en concreto participen, porque más allá de que hay una comisión en la Sociedad de Fomento, pensamos la comisión como un espacio más amplio donde todos los que quieran sumarse, este es un espacio abierto para lograr tener más fuerza, más gestión y más compromiso por el barrio.